Buenos días mi queridos espectadores hoy nos encontramos en un nuevo en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el servidor de clive.oldmc.net que es el servidor de pu pu vamos a ver que tal nos va con esto a ver vamos a hacerlo asi puches flecha nooo eficiencia 4 mmmmm a ver esto hace mas daño hace mas daño no hay mas osea gracias gracias oh es enserio es enserio es enserio enserio Ay no soy el único Eso si queda Vamos a reventarlo nomás Vamos a reventarlo Listo Si lo se No te preocupes ¿Dónde está el resto? Ay está Ay no 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 estaba ahí Ay no 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 Vamos con la primera kill Vamos con la primera win ¿Qué he pegado? Bueno como voy a la carrera Así que le puedo No barra HV Ahí está Si es que hay carga Aunque no creo que cargue Porque no 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 está cargando Ay ahí está Ahí está ahí está A ver vamos a ver Paquete de recursos Vamos a ver como es Este El Emerald Green A ver como es A ver como es A ver Estudio Only Estadio MC Only MC Yo tengo Yo tengo Una Polycoin Ya a ver Vamos a ver que Vamos a ver como es Ya esto por lo menos Es normal Porque en realidad Oh Sabes que me acostumbré con el otro Y no Como que No 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 sé Vamos a ver como sale A ver Uno Dos Mira Estamos Full Ya Estamos full Bueno vamos a hacerla así Ahí está Ok Vamos a hacerla así Tenemos poción de velocidad Joder Si regresar al otro Vamos Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Uy A ver Ya a ver Como salimos Como salimos Como salimos Como salimos A ver Estamos en la otra parte A ver que tal Sale Oh my god Como aquí esto Lo están quitando Y no Deja Lo están quitando como que va un poquito la hace esta cuestión ok, vamos con otra vamos con otra vamos con otra 5, 4, 3, 2, 1 uy que se ve feo esa cosa que no se ve como que no se difumina vamos a agarrar esto vamos a colocarlo ahí ya ay casi vamos con otra partida a ver que tal nos sale uy, 106 fotogramas por segundo parece que este paquete de textura como que consume más o es idea mía no, 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 no no pasa nada no pasa nada a ver ahí, ahí mira, ahí te paga la salida genial si hay que controlar a ver, a ver aunque a ver, vamos a ver si en realidad conviene ir para abajo porque no creo que se no creo que conviene ir para abajo definitivamente no no conviene ir para abajo ahí, ahí ok se quedó sin bloques y se cayó a ver ¿qué? ¿qué? jajaja 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 ay jajaja ¿hola? ¿hola? a ver podremos poner no, aún no aún no aún no aún no aún no vamos a ver a ver, a ver vamos con otra partida más a ver qué tal nos va vamos con esto no hay nada por este lado así así que hacemos así 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 no, esto no esto no va esto sí esto sí ya a ver creo que vamos por aquí ok vamos haciendo así ok ok a ver esa persona tiene diamante así que vamos a ver si podemos bien una kill a ver mucha cosa no tenía el sujeto así que vamos a ver a ver podemos aguantar 44 minutos más yo creo que por ahí vamos a seguir así porque como no tengo como tengo velocidad ahora sí ahora vamos viendo a ver no, aquí no hay nada 1, 2, 3 ok me quedan 20 bloques de piedra es que los bloques se difuminan o sea si tú lo miras así a lo rápido se difuminan casi es que estaba estaba full de diamant estaba full de diamant el otro ni siquiera le hizo falta de comerse la manzana o sea ni siquiera a ver oh my god oh my god no me gusta no tenía ni idea de que oh my god esa cosa yo no lo sabía o lo sabía se me había olvidado o alguna cosa por así con el estilo se no ahora vamos a ver tenemos esto 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 ya ahora sí tenemos esto ya ok no me conviene nada o sea vamos por arriba volamos esto algo compañero como que no le no le dio no le dio es en serio o sea que mala suerte eso es mala suerte eso es mala suerte porque es que ah es que no puedo no puedo no ah no se puede iniciar la partida ah pero con el giramento de la victoria fiestero lluvia de yunques no puedo tampoco a ver vamos viendo a ver por aquí no hay nada aquí hay otro más es en serio casi esa persona debe ocupar alguna cosa ya ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí o sea ya he ganado dos partidas creo que esta podría ser la última si es que duró bastante y bueno vamos a ver vamos a ponernos así ahí se le quedó se quedó la quedó otra vez oh no lo puedo hacer aún no me deja bien oh casi no no creo no no creo a ver vamos viendo como estamos estamos bastante mal hoy me caí aquí Tomate Vamos 151 de ping Vamos a buscar otro Candelabro Bote 40 Ok Yo creo que esta va a ser La última partida y yo creo que Después podría subir Uy hermano Y yo Ay casi No me dio el enderpearl Casi Ay es en serio Necesito 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 una partida rápida ¿Eso es video? No parece como que si fuese Como tal No tiene pinta de ser No A ver Oh y aquí voy a perder parece Ya voy a morir ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Es en serio? ¿El servidor va tan lag que ni siquiera? Ni... no... Hace lo mismo en chip ¡Oh my god! ¿Qué es eso? Ya mira, vamos a dejarlo hasta ahí, por lo menos me llevé dos wins, ya Y... bueno... Ahora vamos a ver si por el barra chat podemos hacer algo, ¿eh? Aún no, aún no, aún no Pero... bueno, espero que les haya gustado siendo así Me pueden apoyar con un like y me pueden apoyar con un... Con un me gusta y compartir el video, con eso me apoyan bastante Así que... Me... Así que me despido, adiós